Imagínate que te arresten solo por jugar Roblox. Sí, como lo oyes, ya que existen países que prohíben totalmente el juego Roblox. Ya que también existen casos de niños que empezaban a jugar Roblox en esos países que lo prohíben totalmente y fueron a la cárcel solamente por eso. Son tantos casos así que en este video te hablaré de todos ellos. Bien, me sorprende que día a día están existiendo casos muy locos en nuestro querido Roblox. Y muchos creerán que Roblox está permitido en todo el mundo por el hecho que es un juego inocente y que no existe nada malo. ¿Malo? En realidad, países como Oriente Medio y en Asia existieron casos de niños que resultaron a la prisión solamente por rolear de ser terroristas o nada. Ustedes creerán que serían días o meses que fueron a la cárcel. Pero la realidad fue tan grave de lo que pensé. Los niños fueron sentenciados por dos años en prisión y estar en hospitales psiquiátricos. Sí, tan loco es el caso. Y el caso se titula, ¿Cómo? El Isis. Todos de aquí sabemos que existieron muchísimas noticias en nuestros países que hablan mal de Roblox. Y esos noticieros hacen todo lo posible para que Roblox se elimine en nuestros países. Y supuestamente para ellos, Roblox es muy ilegal. Obviamente, en Latinoamérica no termina siendo prohibido nuestro querido Roblox. ¿Prohibido? Un claro ejemplo es Guatemala. El gobierno menciona que Roblox es un juego muy peligroso para los menores y que enseña a los menores en volverse delincuentes. Hermano, me sorprenden las leyes y cómo es el gobierno en ciertos países. Pero no es solo Guatemala. En países muy religiosos, como es el caso de Oriente Medio o Sureste de Asia, son países que suelen tener conflictos entre ellos. Que obviamente terminan en dolor y pérdidas. Y el gobierno trata de educar bien a sus niños y evitar que no pasen por esos traumas que aquella guerra sucedió. Y ahora, adivinen quién entró en mitad de traumas. Musashi Chiquito. Mentira. Roblox. Roblox apareció después de una guerra con mucho sufrimiento y dolor. Brindando entretenimiento a los jóvenes y menores. Para que puedan demostrar su imaginación dentro de Roblox. Todo parecía estar bien ahí. Cada vez, Roblox se estaba expandiendo más y más. Por Oriente Medio y obviamente en Sureste de Asia. Pero habían otros jóvenes que ocupaban su imaginación para recrear aquella guerra que solamente existía dolor y sufrimiento. Imagínense que en el Roblox eran una cantidad de jóvenes que entraban a esos juegos para divertirse o estar en guerra entre ellos. Hasta que decidieron tomar el rol de estado islámico en el país de Singapur. Bueno, las personas que no conozcan qué es el estado islámico o mejor dicho ISIS. El ISIS es un grupo terrorista que busca crear un estado en Irak llamado Califato. Ustedes creerán que están haciendo de la mejor manera para crear su dicho estado. En realidad, este grupo terrorista buscan crear guerras, torturas, contaminar el medio ambiente y más y más caos que ellos buscan. Para tener su estado llamado Califato. ¿Y qué relación tiene ISIS con Singapur? ISIS trata de influenciar a los menores por medio de internet que hagan atentados y que cometan ciertos crímenes muy graves. Y sí, como lo adivinaron, ISIS también llegó a Roblox. Pero esperen, no me quiero adelantar. Los chicos de Singapur en Roblox decidieron crear juegos y rolear sobre el tema de ISIS. Esos juegos se estaban volviendo famosos, obviamente, por todo Medio Oriente y sureste de Asia. Hasta que Singapur, viendo que sus jóvenes están creando y roleando de ISIS en Roblox, decidieron arrestar a esos menores de edad y resultaron ser tres chicos de 15 años. El gobierno de Singapur les arrestó por ese mismo motivo, ya que existían rumores de que ellos se reunieron en el Roblox para planificar una masacre con cuchillo en su ciudad. ¡Qué loco esto! El gobierno, sabiendo de estos rumores, decidieron meterles buenos años de cárcel y aparte meterles full religión para que no tengan esos pensamientos oscuros. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue justo ese arresto? Los leo en los comentarios. Y ahora, quiero comentarles qué relación tiene ISIS con Roblox con Estados Unidos. Pero, sin antes, suscríbete y deja tu like por Musachi Chiquito. Nuestro querido Musachi Chiquito se ha traumado una cantidad de veces. Y si no quieres que se traume, cómpralo ahora mismo. Musachi Chiquito ya está en la tienda de Roblox y empieza a llevártelo en tus momentos de traumas. Recuerda no traumarlo tanto. Y sí, decidí que Musachi Chiquito tenga el precio de 15 Robux para que todo el mundo lo lleve. ISIS con Estados Unidos. Roblox se fundó en Estados Unidos. Y ustedes saben que en Estados Unidos hay temas demasiado delicados que en cualquier plataforma lo prohíbe totalmente. Como el caso del avión con dos. Bueno, no quiero entrar a detalle. Roblox es una plataforma tan extensa que ISIS pudo como infiltrarse e influenciar a los menores que hagan atentados en sus casas. Ya que la ley lograron capturar a un miembro de ISIS en Roblox llamado Pavilion HD. Este tipo empezó a volverse amigo de un niño en Murder Mystery 2. Ambos jugaban y poco a poco empezaba a existir confianza. Hasta que Pavilion HD le dijo, únete con nosotros, vamos a hacer un atentado en Estados Unidos. Donde van a existir heridos y dolor. El niño asustado viendo ese mensaje se lo comunicó a sus padres. Y los padres enseguida le informaron a los medios y a la policía de Estados Unidos que investigaran a este chico. Y en realidad encontraron que Pavilion HD era miembro del Estado Islámico. Y ojo, estos chicos del ISIS no solamente lo hacen en Roblox, lo hacen en muchos juegos en línea que buscan reclutar y obviamente influenciar que hagan atentados. Y literal, los reclutadores de ISIS parecen una plaga del mal, que solamente buscan el dolor y el caos. Y obviamente Roblox está demasiado pendiente del tema de ISIS en las experiencias. Y literal, su día a día es eliminar símbolos y juegos que tienen relación con el Estado Islámico. Pero aún así, existen jugadores ISIS que tuvieron una gran discusión con un chico por Skype. La discusión fue tan fuerte que nació la noticia que se titula Backersfield High School. Que recibe una amenaza de tiroteo después de una discusión de Roblox en línea. Donde el apartamento de policía menciona que tuvieron una amenaza por parte de un chico que tenía relación de ISIS. Que iba a disparar a una cantidad de estudiantes con su arma rifle cargado. La investigación se hizo tan fuerte que descubrieron que ese chico de ISIS en realidad tenía 14 años. Y que buscaba llamar la atención. Y sí, en realidad existe esta noticia. Lo puedes encontrar como Backersfield tiroteo de Roblox. Y me sorprende que cosas muy mínimas se vuelvan más grande y esté involucrado con Roblox. Y pues bueno, te voy a comentar de niños o jóvenes que empezaban a crear grupos de roleplay. Haciendo referencia a los nannies. Y el caso se llama... Nannies en Roblox. Sí, yo sé que hablé de esto en un video llamado Los Juegos Ilegales de Roblox. Pero, acabé de encontrar un juego que niños menores de edad hacen referencia a los nannies. Y lo que me sorprende que en la actualidad siga existiendo este juego. Y el juego se titula Group Recreation Plaza. Disculparán por mi inglés. Es un juego que se usa para publicitar y dar a conocer tus beneficios como creador de grupo. En sí, el juego entra en personas que buscan rolear o formar parte de un grupo. Y el juego se divide por dos roles. El interesado y el reclutador. Si bien ustedes escuchan muchísima inocencia. En realidad, este juego era el hogar de la gente enferma de la cabeza. En este juego se empezó a exponer a niños que publicitaban cosas... Y que en su rol iba a existir campos de concentración. Y ojo, colocaban la bandera de ya saben para que la gente se interese y entre a su grupo. Y más jugadores enfermos entraban y poco a poco ese juego se hizo una plaga de gente enferma. Ya que al entrar veía a sus usuarios caminando con la skin de Adolf, ya saben. Y otros con la bandera... También existían usuarios que colocaban cosas muy subidas de tono diciendo que vendían anime y colocaban esta imagen. Y eso no es todo. En este juego existía demasiado racismo. Veías muchos puestos que mencionaban que vendían la palabra con N. Y encima, si tú estabas con la skin morenito, ellos literalmente te rodeaban y te insultaban. Ustedes creerán que son adultos inmaduros que buscan molestar y expresar su odio en Roblox. En realidad, eran niños y jóvenes de 14 años que entraban en ese juego solo para expresar su odio y molestar que son... Y estos tipos subían estas fotos muy subidas de tono. Literal, este juego es para un video completo. Y pues bueno mi gente, los espero en el directo de lanzamiento de Musachi Chiquito. Y obviamente empezaré a regalarles Musachi Chiquitos a algunos de ustedes. Y ahora quisiera darle las gracias a iMaster por el modelo. Literalmente es un grande. Y me encantaría que vayan a apoyar a su juego y en Twitter. Y pues bueno mi gente, yo soy Musachi y gracias por llegar hasta acá.